¡Suscríbete! 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 Junior de Rancho Los Destructores de Julián Trabajeros y Señor Venga fuerte el aplauso mi gente Conociendo mi gente Ya tomando las riendas del Rancho Junior Con todos ustedes Bien, ahora nos vamos a la oración del jinete A todos los que traen sombrero Lo que nos hemos hecho de montar Lo que si te pedimos Es que cuando nos llames allá Donde las praderas son verdes El agua transparente y pura como el cristal Y todas las tardes Se han entrado en gloria para nosotros los milenios Cuando llegue El último, ilimitable calipeo Los llames allá contigo Los digas, pasa hijo Bienvenido a mi reino Amén Que se escuche el aplauso Que se escuche el aplauso El um throat Y Craothy El pedo Elma El Él El Más El mía La Y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!